¿Cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía y hoy les traigo un nuevo video tutorial para todos ustedes. En el presente video vamos a hacer la combinación o el cambio de números arábigos a números romanos y de números romanos a números arábigos. Muy sencillo. Aquí para este primer caso tenemos números arábigos y lo vamos a convertir a números romanos. Para ello utilizamos la función igual número romano. Aquí está. Seleccionamos y elegimos el número. Cerramos paréntesis y como puedes apreciar ya lo tenemos. Aquí un dato importante indicarte que 3999 es el número romano más alto que se puede escribir y si cambiamos por ejemplo a 4001 ya nos sale con error. Entonces lo dejamos con 3999. Ahora para convertir números romanos romanos a números arábigos utilizamos la función igual número árabe. Seleccionamos el que corresponde. Cerramos paréntesis y como puedes apreciar ya lo tenemos. Bien, como siempre tutoriales simples sencillos para todos ustedes. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir los videos, dejar sus comentarios, que pronto estaremos subiendo más videos para todos ustedes.